No me di cuenta de todo porque no llegué a caer No me di cuenta de todo porque no llegué a caer No quise verlo y te fuiste a mí No es un querer y no puedo, es un puedo y sé que mejor nada Tengo que asumir que son tiempos de cambio Me he dado cuenta de que si miro dentro y no al espejo no me conocía tanto Sé que sabemos que sabes lo que hay De como un mundo sin cubierto necesito más time Quiero salir de aquí, imagíname en mi propio Dubai Nada es eterno aunque lo cuides como con un mensaje Mirad al fondo, don't take me back Y sé creer que se pasó pero sigue sangrando Encuéntrate solo, nadie te dirá cómo Si lo ves negro, abre los ojos, búscate un hombro Se apagó la luz, don't call me Dame mis alas y vuelo, no es por ti Nada está tan lejos si lo sigues notando Si su voz se diferencia entre el ruido del claxon Al final se giraron las tornas Lo que pensábamos ocurrió de otra forma Mire sus ojos y note que no había normas Me dijo sacalo cariño no te escondas Sé que no soy justo pero sorry mama Necesito motivos con otro aroma Ahora me di cuenta que lo nuestro no era normal Que si lo cuento no me creen y me preguntan qué tal No sé qué pasará en un futuro Mis labios sellados por mi bien y por el suyo Cruzado de brazos sigo esperando mi turno Lo que dije pues porque era verdad No, broma, no, bulto Agarró mi paz aliviando el alma Sé que donde se equilibre tuve que agarrarla Vi a la luz apagarse por falta de confianza Se descompensó la balanza I don't know, how do you feel? I don't know, how do you feel? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know I don't know, how do you feel? I don't know, how do you feel? I don't know, how do you feel? No, I don't know, how do you feel? No, I don't know, how do you feel? Gracias por ver el video.